Una historia de violencia increíble. ¿Tiene que ver esto con los celos, Jenny? Así es. Y estamos hablando de una pareja muy joven, él de 24 años, Lucas Ortiz, Solange Romero de 23. Y es como vos decís, una situación que comenzó hace 9 meses, una pareja que lamentablemente, más que nada por los celos, según lo que cuenta y denuncia este joven, venían por parte de esta chica, al punto que llegó esta situación que estamos viendo en imágenes. Ella primero se quiso tirar del vehículo donde justamente ellos se iban transitando. Después fueron al bar de este joven. Y fíjate la puñalada que le da en el estómago a este chico de 25 años, que desde hace 3 días está internado precisamente en el hospital Evita. No, qué locura. Mirá cómo quedó este joven. Podría haber muerto ahí en el lugar. Bueno, por supuesto todavía está internado con pronóstico reservado, pero realmente la agresión es de una frialdad impresionante, porque después se da media vuelta y se va ella. Así es, se va. Él se había quedado sin batería en el celular. ¿Por qué? Porque lo que empezó a hacer es a sacarle fotos. Ahí estamos viendo la detención justamente de esta chica que se dio durante las últimas horas del día de ayer, por lo que tiene que ver con homicidio en grado de tentativa agravada por el vínculo. Y a ver, la situación empieza de la siguiente manera. Nueve meses que llevaban aproximadamente de relación. Había, según lo que denuncia él, algunas situaciones de celo, pero que nunca habían pasado a mayor. En general todo transcurre en ese bar. En el bar, sí, que justamente es del joven. Allí ella se empieza a enojar. Primero, fíjate que en un momento le quiere pegar, él se va corriendo hacia la parte de atrás, le saca fotos y ahí ella se empieza a dar botellazos, fíjate, ella misma, en su cabeza. Y posteriormente le empieza a mostrar las cámaras como diciendo, está todo grabado, fíjate lo que estás haciendo. No me vas a poder denunciar porque es real lo que está sucediendo. Y a ver, lo estás haciendo vos. Todo parte de la misma secuencia. Todo parte de la misma secuencia. No son dos días distintos. No, no, no. Es todo de la misma secuencia que termina con él apuñalado en el estómago. Él apuñalado en el estómago. Bueno, esa secuencia, fíjate cómo termina. En un momento, en la parte donde ella se da el botellazo en la cabeza, fíjate que se acerca y tenía ya también un cuchillo en la mano. Ella se queda en un momento, fíjate, cuando él intenta hablar, está toda llena de sangre. Y después se da esta situación que estamos viendo en imágenes donde directamente lo apuñala. Repito, él fue trasladado a un centro asistencial. Lo operaron, ahí estábamos viendo la imagen que realmente es terrible. Se está recuperando, pero al mismo tiempo hizo la denuncia. ¿Por qué? Primero porque quieren que la atiendan de manera psicológica a causa de esta situación. Bueno, la carátula de la causa es gravísima, ¿no? Porque homicidio en grado de tentativa es fuerte. Es fuerte. Puede quedar detenida por muchos años, ¿no? Además con la vinculación que es un agravante. Sin dudas. Y aparte está todo grabado, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Tiene audio cada uno de los videos. Y él no la quería denunciar. La policía y los familiares le dijeron, tenés que hacerlo más que nada también para preservar la salud de ella porque no sabemos lo que puede hacer. Así que ayer fue detenida, está bajo esa carátula y a ver que ver cómo evoluciona este joven. Seguimos con Romina.